Pini Xavi le ha ofrecido 5.000 veces ya a Hansi Flick, se ha reunido varias veces con él Pero ahora mismo Laporta tiene paralizado el tema del entrenador Porque a Laporta el que más le sigue gustando es Xavi y quiere darle tiempo Es verdad que se tienen que dar una serie de condiciones Obviamente que sea Laporta el que se dirija a Xavi para que se quede y continúen los buenos resultados Pero la opción número uno para Laporta es Xavi y de hecho Laporta quiere hablar con Xavi en los próximos días Para ver si se puede reconducir la situación Obviamente la visión o versión pública que se va a dar por parte de Xavi es que tiene la decisión tomada Pero a mí me dicen que no es imposible que la cambie Y que, insisto, la primera opción de Jean Laporta para la próxima temporada es Xavi Hernández ¿Pero haciendo qué? No hay que negociar nada Es de un año de contrato Laporta, ¿a quién? Vamos a ver, ¿está dispuesto a quitar a Deco, a Charly? No, Deco tendría que asumir Pues nada, pues nada Xavi nos sigue Bueno Xavi Jordi Cruyff vuelve ¿Vuelve? ¿Está previsto? ¿En lugar de Deco? No, primero tiene que seguir Xavi Desde el punto de vista Creo que Xavi no puede permitir que siga todo como está ahora Y volver Creo que Xavi quedaría horrorosamente mal Porque él se va, porque no se siente apoyado por el club Y cree que está incómodo Además de una prensa guardiolista que dice que la ataca Xavi no está feliz ahora si no cambian muchas cosas Si Laporta le dice Quiero que renueves Que sigas, que cumples el contrato Pero si me he ido y está todo igual Difícil, ¿a qué? ¿Por qué va a decir Xavi me quedo si Laporta no le cambia nada? Una de las condiciones, Josep, es que poder decidir lo que quiere fichar en verano Que es lo que no pasó el anterior Es decir, Xavi pide cuatro jugadores y no se le da Pero en verano estaban Mateo y Jordi aún Pero no se le dan los jugadores que quiere Entonces él quiere poder decidir de cada temporada que viene Pero sí que es verdad, yo te hablo de la cabeza de Laporta Pero no podía pedir